Hace exactamente tres años, el colapso de una trave que sostenía un tramo de la línea 12 del metro ocasionó la muerte de 26 personas y lesionó a más de 100. En su tercer aniversario no hay ni culpables ni detenidos. Desde un inicio se comentaba que la línea 12 estaba mal construida y hasta el tramo de Tláhuac a Culhuacán fue cerrado por poco más de un año para corregir y darle mantenimiento a la obra. En 2021 inició un litigio para encontrar a los responsables y aunque actualmente sólo 14 víctimas continúan buscando justicia, de los 10 implicados uno ya falleció y otros, como Enrique Orcasitas, eluden estas acusaciones a través de amparos. El asesor jurídico de las víctimas recientemente destacó que por parte del gobierno y la fiscalía ya no hay ningún interés de resolver el asunto, y mucho menos considerando que para la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum el asunto resulta penoso y agraviante. A pesar de eso, el pasado 28 de abril durante el debate se limitó a decir que la línea 12 ya estaba funcionando otra vez y que era un asunto que estaba cerrado. Más aún, algunos familiares de los afectados han pedido a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México que se abstengan y no hagan uso ni político ni faccioso de esta tragedia. Pero la realidad es que, independientemente de las campañas, este caso seguirá congelado. ¿Y tú conoces a alguien que haya sido afectado por esta tragedia? ¡Gracias!